¡Largaron el premio Emelin! Agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, estira pequeña ventaja sobre el 7, la tercera ubicación viene corriendo abierta el 8, más atrás el 6 y el 5. Han descontado los primeros 300 metros de la prueba, domina por dentro del 1, saca cuerpo de ventaja sobre el 7, a la tercera ubicación abierta lo viene haciendo el 8, cuarta en una misma línea lo viene haciendo el 5 y el 6. Frente ya a la señal indicatoria de los 600 metros como puntero, el 1 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, a un cuerpo se viene arrimando por el centro de la pista del 8, más atrás viene corriendo el 5, en la quinta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista del 6, a varios cuerpos el 4, el 2, cierra la marcha del 3, hacen el ingreso al tiro derecho final. Como puntero el 1 estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, abierta viene estropezando el 8 por dentro del 5. Últimos 200 metros para disco, siempre como puntero el 1 estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 8 por dentro del 7, si el metro para disco no pierde más el 1, pocos metros para disco de banda a banda, la del Estudón Valentino, el 1 estira varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación el 8 por dentro del 7, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!